Música Estoy sexy, eh, me han gustado esta luz para esta cámara Hola chicas y chicos, yo soy Soros Makeup y este es mi canal y bienvenidos a él Hoy, en el día de hoy, voy a hacer un pequeño unboxing de esto, ¿vale? Que me dijo aquella que me lo mandó Quiero ver tu cara cuando lo abras Ah, ah, ah Os comento la life, la vida de este paquetito Bueno, todos sabéis, los que me seguís en mis redes sociales desde hace tiempo Sabéis que mis vloggers, youtubers, favoritas son Rosimo Makeup y Goti Makeup, ¿no? Nunca me pierdo en uno de sus vídeos Aunque he de decir que a Goti últimamente no la puedo comentar tanto como me gustaría por mis trabajos Entonces no tengo tiempo Y a Rosy tampoco Y de hecho las conozco en persona y es como Ah, pero con Goti, es amor con esa mujer, o sea, es que la amo todo lo que hace Y bueno, me enteré ¿Por qué lo dijo? Muy bien, Sorax Ay, rubia Me enteré de que hacía una paleta de sombras Antes de verla ya dije, la quiero Porque sí Y dije, bueno, pues nada Y me la compré La saco en Sevilla, pero yo no podía ir porque tenía trabajo, tal y cual Bueno, si estáis viendo algo, así que dejad de mirarla Sé que a partir de ahora que lo he dicho, si os va a ir la mirada ahí Pero diciéndole algo Seguimos a la conversación que estábamos Contactó algo tipo WhatsApp Me dijo, en el momento que la tengas quiero ver tu cara Yo voy a decir mi veredicto Voy a ser 100% sincero como es ella Por cierto, en el momento que me enteré que salía la paleta Dice Voy a limpiar mis pinceles Y empiezas a limpiar y ves que tienes 74 Solamente de maquillaje de belleza Luego para cuando hago efectos y cosas así tengo creo que otros 25 O sea, dije Tengo que limpiarla porque encima Este mismo sábado tengo una actuación de teatro Donde tengo que maquillar Bla, 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 bla O sea, si eres maquillador cómprate 12 12 brochitas, vale, la ajustas, no hace falta más No caigas en el video de las brochas En caso, que me doy el tema, por cierto Que sé que vais a preguntar Mi pelo es morado Es plata y morado O sea, aquí lo llevo en colores oscuros Pero si me lo cambio de lado Se ponen los colores claros, vale Y diréis, ¿dónde te haces eso? Pues en la peluquilla en la que trabajo No es por hacer publicidad Pero he estado estilistas en Daganza de Arriba En Madrid, España, gracias Poco más vamos a decir Y vamos a empezar ya a abrir Esta fabulosa paquete Vamos a ver qué pone Bultos, uno, bueno, bultos En mi vida, todos los que quieras podéis venir a mí No, y pone que es Marlene Grace Y ya voy a abrirla Acto como se abre Goti ya me está poniendo dificultades en la vida Sigamos abriendo esta cosa A ver, Goti Chochi La Goti Chochi me pone cosa mala Ahí, muy bien Ya he conseguido abrirla Ah Encontramos la paleta con papel de burbujas Algo más Vacío Quiero un tanga Goti Para la próxima me dejo un tango en la bolsa Ya está tan difícil, tan difícil Es la Goti Menka Ballet ¿Qué será? Y me... Ah, la amo Vamos a abrir el papel de burbujas Ah 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 Este mordisco lo he dado bien Por favor Ya Bueno Ah, sí, nena Ah Ábrete Ah Y la habéis visto vosotros la portada antes que yo Ah Qué guapa sale la Goti Chochi aquí, ¿no? Qué perra Si es que guapa la, qué guapa guapa, ¿no? No más que yo Es guapísima No huele a Goti Mmm Te da falta eso, poner aroma en la caja Para la próxima Ah Sora, ¿sabes abrir una caja? Ay, señor, por favor, bendito Ya Mmm Mira Toma por culo el papelito Ya A mamarla Me encanta Pone Goti Makeup Porque ella es Goti Makeup Y se lo puede permitir Una manchita de sangre Como con purpurina Aquí sale, pues, eso Goti Makeup Que supongo que será escrito por ella O de una persona muy fashion que sabe escribir La gotita de sangre con purpurina Y la Goti Chochi Aquí está Esta mujer O sea, vosotros la veis ahí Y la veis una persona seria O sea, hay gente que dice que va de diva por la vida Y mentira O sea, que si dice eso de la Goti Chochi Os parto la vida Pedazo de colores Este es el espejo Ahí estáis vosotros en mi mega fake cámara No sé por qué me sale este acento cuando estoy hablando Y normalmente no hablo así Pero bueno, como os gusta este tipo de vídeos Pues los hago así Vamos a pronunciar las cosas en inglés De la forma que yo me dé la gana Porque de inglés tengo lo justo y necesario Lo que me sigue a Lady Gaga con sus canciones Cuatro sombras mate Y luego las demás tienen shimmer Es como pigmento prensado Todas tienen nombres Muy chulis Muy chulis Es que son nombres que dices Oye, va un poquito de One Point con Drag Soul Y quedas súper de guay En vez de decir Llevo un color hueso y un morado con purpurina ¿Por qué podemos decir esto? Porque es la paleta de Goti Y podemos hacerlo Y si no te gusta Ya sabes dónde está la puerta One Point Oye, para ser una sombra de esta hueso Lo deja bastante bien Me recuerda mucho A nuestra Digo nuestra Porque es nuestra sombra favorita de Kryolan Que es Kryolan, que yo no sé qué palabra Que Goti siempre la pone en el arco de la ceja Y yo también, ¿vale? O sea que No me acuerdo el nombre de la sombra Lo siento hija No me acuerdo The other part Wow Darkness Oh my god ¿Habéis visto? No Sí Goti me está gustando mucho Darkness Me muero por probar esta Porque es muy Darks Hola, soy Darks ¡Eh! Me morí ¿Me morí? ¿Ya está? ¿Me encantan estas cuatro sombras? Bien Miss nothing Eh 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 Hello It's me Hello from the other side Me encanta Ay, ¿por qué la cámara no los pilla como son? O sea, of me Ahora vamos a... O sea, ¿hola? ¿Por qué me gustan tanto estos colores? Darksoul Um A ver, ¿cómo? Oh ¿Cómo es esta? ¿Hola? O sea, ¿estáis viendo? Es que no se ve bien en la cámara Pero bueno Flip off O sea, Goti Me encanta este color Vamos a probar ahora Velvet Vlog con este dedito Vale O sea, yo ¿Cómo meto toda esta paleta En un solo maquillaje? Me encantan O sea, me estoy enamorando Mira que yo nunca O sea, yo soy maquillador mate No me gusta maquillar con brillitos Y estoy probando esto y Estoy flipando O sea, en serio Me flipa mucho lo que estoy viendo She better don't Por favor Es preciosa Oh my Dios mío Esta sombra depende de cómo la pongas Hace una luz u otra, ¿no? Por favor ¿Alguien está contemplando Esta carrera de espermatozoides de colores Que me echan en el brazo? No, pero en serio ¿Los colores? Me alucinan, Goti Wow O sea, he flipado, Goti ¿Vale tú? Chocho O sea, un aplaus para ella Que solitario se escucha esto Pero todos los seguidores te están aplaudiendo, ¿eh? Si alguien de mi canal no conoce a Goti Makeup Por favor No sé qué hacéis en mi canal Iros para ella que vale mil veces más Entre comillas, ¿vale? Luego os he dicho que soy la mejor Me ha dejado Alucinado Pero alucinado Genial Y la caja me encanta Esto que es así Cartancio Que es súper finita Que mi maletín va a entrar en plan de POM Y va a estar la primera antes de toda La Goti Chochi va a estar por todas partes O sea, y lo mejor de todo es que esto Yo siento que es como que Me la estoy llevando O sea, yo sé que con Goti Voy a terminar maquillando En alguna parte del mundo, ¿no? Vamos a ser compañeros Seguramente Y con esto va a ser Como que me la estoy llevando conmigo A todas partes He muerto O sea que nada Ya sé que he hablado mucho Pero ahora Vamos a pintarnos un poquito Y con esto va a estar Y con esto va a estar